Bueno, buenas noches, voy a contar unos chistes, estoy un poco cortado, espero que le haga gracia. El primero, una mujer en una peluquería, entra la mujer a la peluquería, sin peinar, y le dice a la peluquera, 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 alguien peinado, que no me lo he hecho, total, que viene la cuña, o una familia, y le dice a la peluquera, y le dice, como era, y no te importa, te meto en fuego, y canto, una canción, así no era, pero, bueno, otro, un chaval que le olía los pies, el muchacho, bueno, le dolía la cabeza, algo era de problema, y le dice a un amigo, y te dame una pastilla, que me voy a, para que se me quite el dolor, y le dice el amigo, yo que le voy a batir, una pastilla, tú que estás, majarón, le dice a, y dice, yo no estoy majarón, yo lo que tengo es dolor de pie, bueno, el último, y si ustedes quieren, digo otro al final, y ya me voy, o lo que ustedes quieran, pero vamos, yo no me quiero ir, otro, un hombre que mete a los dedos un enchufe, y hace raro, y le pega una descarga, y le dice el perro, 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 ¿dónde están los dedos tú? Que tú no tienes, a la madre, la madre es que era paralítica, bueno, total, era navidad, y empezaron a comer polvorones, venga polvorones, venga polvorones, bueno, pero polvorones, y un alfajón, total, que ya al final, el perro te mete la descarga, los polvorones salen, salen, y Darbury, por favor, ha terminado su actuación. No, pero queda cuando ella le pega fuego al perro. Lo siento, ha terminado, perdóneme, ha terminado. Bueno, pero lo habéis cogido. Sí, pero ha terminado, fuera de aquí. Son cosas comprensibles en una primera actuación, los focos, una primera presencia en las cámaras, hay muchos nervios, es muy difícil concentrarse, lo que pasa que la madre de Pepe Itarbury era una mujer prolífica, que no tan solo tuvo un hijo, en realidad tuvo más de uno, tuvo varios, tuvo muchos hijos, y en previsión de que pudiera suceder exactamente eso, nos hemos traído a uno de los hermanos de Pepe Itarbury, que también practica una faceta del humor muy especial, es adivinancero, él cuenta adivinanzas, es ese hermano gemelo prácticamente clónico de Pepe Itarbury, y es, y quiero que le reciban con un fuerte aplauso, ¡Juan de la Cosa! Bueno, soy el hermano gemelo de Pepe, pero nada de los dos tenemos lo mismo, de formación, pero yo tengo una formación cultural más grande que la de la suya, él tiene otras cosas más grandes que lo que tengo yo, pero yo voy a decir unas cuantas adivinanzas, espero que la acierte y que se divierta en casa con esa adivinanza, y que la acierte, que la acierte, la prime, adivina adivinanza, una señora, una señora, bien señoreada, siempre está la boca, siempre está mojada, ¿qué parte de la lengua? ¿Ya te lo he dicho? ¡Ay, no me acuerdo! ¡No me acuerdo! Conchi, en mi clip, Conchi, otra, esta, a decir acierta, dice, por un camino, vacas, minando, vacas, estirando pista, minando, un animal, plátano, no, plátano, no, ¿eh? Bueno, y hay unos quesitos que se ríe ella, ¡ah, joder! ¡Ay, quiero tomar a calambre esto, eh! Está como un poquito de corriente eléctrica, ¿quién me deja la mano? Otra, y la que diga ahora ya es la definitiva, dice, esta tenéis que prestar más atención, porque el que no preste atención, no la acertará nunca, 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 ni ahora, ni mañana, ni aunque la piense en la cama, acostado con la almohada debajo de la oreja. Bueno, esta, animal, eh, gris, eh, orejitas tiene, se pone en el velé, a la de la vaquita, cola, virgen, insta, José, dice, la, eh, le escribió Juan Ramón, Jiménez, y él, y Burro, ya te lo dice. Señor Juan de la Cosa, por favor, termine su actuación. No, pero es que, ya te lo dice, yo me he olvidado. No, que termine su actuación, por favor. Pollo es más... No, que dice el pollo y termine su actuación, no ha tenido que gracia. El pollo era gris. Sí, pero, perdóneme, ya termine la actuación. O sea... No, no siga usted, es inútil, perdóneme. Usted me está diciendo que yo me falla. Bueno, pero ¿puedo decir al señor Roger Varadilla que... Vaya, ve, ya está como se llama. Sí, haga usted lo que quiera. Pero que quiera ir andando. Sí, pero váyase, por favor. Que se vaya. No tan solo ha nacido un artista, no ha nacido un artista, sino que han nacido dos. Y Juan de la Cosa nos ha dejado Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Y dentro de Platero y yo, naturalmente hay una tarjetita que vamos a abrir a continuación y que les leo con mucho gusto. La tarjetita dice así. Platero y yo es, sin duda alguna, la obra más conocida de nuestro premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Un saludo.